¡Torís y caílilime! ¡Torís y maílilime! ¡Oiguelo muy todo divana! ¡Torís y caílilime! ¡Torís y caílilime! ¡Oiguelo muy todo divana! ¡Torís y caílime! ¡Torís y maílime! ¡Oiguelo muy todo divana! ¡Aye patlí kamar! ¡Aye nesil najar! ¡Naya hay javán y torván y humar! ¡Oo, bebé, ¡dil dai, dai, dai! ¡Piármei na tira, na tira, na tira! ¡Torís y caílilime! ¡Torís y maílime! ¡Oiguelo muy todo divana! ¡Torís y caílime! ¡Torís y caílime! ¡Torís y maílime! ¡Oiguelo muy todo divana! ¡Torís y caílime! ¡Oiguelo muy todo divana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!